Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Aun el título de este vídeo, la historia de hoy, comenzó mucho antes del nacimiento del ser humano. Incluso, antes del nacimiento de la Tierra, del Sol y de la mismísima Vía Láctea. Comenzó hace casi 14.000 millones de años, con el nacimiento del Universo. Porque su nacimiento fue también el nuestro. Al fin y al cabo, para que la vida surgiese, primero era necesario que fuese el propio cosmos el que naciera. Por cierto, este vídeo lo hago con la ayuda de Alex Ribeiro, un gran divulgador, que tiene un canal de YouTube y Twitch, una cuenta en Twitter tremenda y una web que os animo a visitar. Lo tenéis todo en la descripción de este vídeo. Pero antes de nuestro viaje de hoy, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. ¡Soy JJ Priego y ya sabéis! En este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. ¿Bueno? ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Tuvieron que pasar unos 200 millones de años hasta el nacimiento de las primeras estrellas. Por aquel entonces, eran astros masivos y con vidas breves, terminando en violentas explosiones y esparciendo sus elementos por el cosmos, listos para formar parte de nuevas estrellas. Apuesto a que, si hubiese habido un biógrafo del universo, poco podría haber imaginado, en aquel tiempo tan remoto, que una galaxia espiral en concreto, a la que nosotros llamamos Vía Láctea, podría tener algún tipo de valor especial en la inmensidad del océano cósmico. Con el tiempo, esa galaxia creció y creció y también madró hasta que, un día, hace unos 4.600 millones de años, se formó una enana amarilla en uno de sus brazos. No era más que una estrella normal y corriente, una sucesora de las sucesoras de aquellas viejas estrellas que, una vez, iluminaron aquel universo primitivo. En ese momento, una colección de planetas empezó a formarse a partir de los mismos elementos que, en el pasado, estaban en el interior de esas estrellas ya muertas, y empezaron a girar a su alrededor. A simple vista, ese sistema solar era uno más entre cuantos había en el universo. Pero uno de esos mundos era muy diferente. Y es que resulta que, en los jóvenes océanos de esa pequeña canica azul, sucedió algo asombroso. Los elementos de aquellas viejas estrellas cobraron vida. Muchas de las formas de vida, que una vez vagaron por este planeta, están ahora extintas, pues sucumbieron en extinciones masivas. Una de ellas, seguramente causada por el impacto de un asteroide hace 65 millones de años, puso fin al reinado de los dinosaurios, los reyes de la Tierra durante eones. Si las cosas hubieran sido diferentes, seguramente serían otras criaturas las que, ahora en nuestro lugar, se harían preguntas sobre sus orígenes. Pero el destino es caprichoso, y tras los dinosaurios, llegaron los homínidos, nuestros antepasados, que, a diferencia de los primates, caminaban a dos patas. Y por eso, con las manos liberadas, pudieron experimentar y sentir. Poco a poco, empezaron a hablar, y se hicieron más y más inteligentes. Por las noches, empezaron a observar el firmamento, y se preguntarían, ¿cuál sería el significado de aquellos puntitos de luz? Pero, aunque pueda ser tentador ver a nuestros antepasados, como criaturas frágiles y asustadizas, realmente no lo fueron, porque hicieron lo más difícil, sobrevivir durante miles de años en un entorno hostil. Mucho tiempo después, llegaron las primeras civilizaciones, os he hablado mucho de ellas en mi canal de historia, por aquí arriba os lo dejo, y aquí, en ese momento, por primera vez, comenzamos a ver muchos paralelismos con nuestro mundo. Eran temerosos, pero también curiosos, como tú, pues se hacían preguntas, e intentaban encontrar respuestas en su entorno. Resulta, que en aquella pequeña canica azul, nuestra Tierra, había sucedido otra cosa fascinante. Aquellos elementos de estrellas, que habían muerto tiempo atrás, ahora habían cobrado conciencia. Es como si, de repente, el cosmos tuviese la habilidad de hacerse preguntas a sí mismo. ¿De dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿por qué estoy aquí? Como decía Carl Sagan, somos una forma de que el cosmos pueda conocerse a sí mismo, venimos de él. Somos material de estrellas. Las antiguas civilizaciones realizaron grandes descubrimientos. Por ejemplo, los egipcios, observaron la relación entre la estrella Sirio y la crecida anual del río Nilo. Comprendieron que la reaparición de esa estrella, después de estar escondida 70 días, marcaba la llegada de la crecida del río, algo esencial para su agricultura. Y en todas las civilizaciones encontramos un mismo patrón, las mismas preguntas que, a buen seguro, se hicieron los primeros humanos. De una manera u otra, todas intentaron dar respuesta a nuestros orígenes, al nacimiento del mundo, a nuestro papel aquí y a nuestro destino. Los mitos de la creación son abundantes en nuestro pasado, pero, al margen de sus interpretaciones, todos nos recuerdan lo mismo, que somos curiosos. Eso es lo que define a nuestra especie. Desde nuestros inicios, como cazadores y exploradores, no hemos dejado de hacernos preguntas. Aunque sí que es verdad que también somos una especie salvaje a la que, al parecer, nos gusta enzalzarnos con constantes batallas entre nosotros y sacar a relucir otras cualidades humanas como el odio y la rivalidad. Pero, a pesar de nuestras imperfecciones y defectos, que acompañan a nuestras virtudes, hemos logrado sobrevivir. Nuestra especie ha seguido avanzando, encontrando respuestas hasta paragunas de las grandes preguntas que llevamos siglos haciéndonos. Y si no, fíjate en esta foto. La Tierra es solo un píxel en ella, un recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo y de su significado. Un píxel en el que, como decía Carl Sagan en su famoso relato, un punto azul pálido, hemos luchado para que, por una fracción de segundo en la vida del cosmos, presumamos de ser sus dueños. ¡Qué ridiculez! Este píxel es también donde han vivido todos los seres vivos de los que has oído hablar a lo largo de tu vida y a lo largo de la vida de todos tus ancestros, ricos y pobres, reyes y campesinos, artistas y poetas, científicos e inventores, todos, absolutamente todos. Pero sea como sea, en pleno siglo XXI, seguimos enzarzados en luchas, en las viejas rencillas de siempre, y es que seguimos siendo criaturas extrañamente deseosas por matarnos unos a otros. Hemos realizado los logros más asombrosos que podríamos imaginar, y sin embargo, en esta era del conocimiento, dudamos de nosotros. Realmente vivimos en tiempos extraños, y más en esta época de pandemia. Nuestra tecnología crece a un ritmo muy superior al de nuestra sabiduría. Y mientras nuestra sociedad se acomodaba en las grandes ciudades, dejamos que los charlatanes y los ignorantes se hicieran con los mandos. Como si no, podría dudarse hoy en día de que la Tierra es redonda. De hecho, ¿qué dice de nosotros como sociedad que sepamos más de los grandes asesinos de nuestra historia que de nuestras mentes más brillantes? ¿Cómo puede ser que la gente conozca al influencer de turno, pero que casi nadie conozca a Michael Faraday, donde nos deja no saber quiénes fueron nuestros grandes genios? ¿Cómo podemos dudar de las vacunas? Unas vacunas que nos ayudarán a que esta nueva normalidad se transforme en una normalidad total. Hoy en día, tenemos a nuestro alcance tecnología que era inimaginable hace tan solo unas décadas, y estamos dando nuestros primeros pasos en el espacio. Pero, sin embargo, parecemos empeñados en dejar el destino del mundo en manos de aquellos a los que solo les importa una fracción de ese ínfimo píxel. Es como si nos sintiéramos extrañamente atraídos por vivir al borde del abismo. Hemos hecho de nuestra sociedad un entretenimiento, donde quedó la curiosidad de nuestra especie. Nacemos como criaturas curiosas con miles de preguntas, pero esta sociedad las aplasta. Y aunque podemos pensar que somos mucho más avanzados que los antiguos egipcios, los griegos o los romanos, la verdad es que, como individuos, no hemos cambiado tanto. Y aunque es cierto que el mayor peligro para nuestra especie no es ni el impacto de un asteroide, ni un supervolcán, ni una plaga asesina, ni un virus, sino que somos nosotros mismos, de vez en cuando nuestra sociedad también nos recuerda que, como antaño, no solo somos capaces de lo peor, sino también de lo mejor. Ya que siguen habiendo grandes mentes en nuestra sociedad. Personas que, de algún modo, no han perdido esa curiosidad innata en todos nosotros. Por cada destructor de mundos que aparece en nuestro planeta, aparece también una persona dispuesta a tratar al resto como iguales. Por cada charlatán e ignorante, aparece alguien que quiere dar respuestas y no dejar de hacerse preguntas. Pero si no recordamos quiénes somos como sociedad, estamos abocados al fracaso. ¿De qué sirve celebrar los triunfos de nuestras estrellas si, mientras tanto, dejamos que el mundo a nuestro alrededor se desmorone como si no fuera con nosotros? De algún modo, parece que ha calado la idea de que tenemos que vivir nuestra existencia, y solo la nuestra. Los problemas del mañana serán de los que vengan mañana. Pero si estamos aquí, es precisamente porque nuestra especie nunca ha dejado de hacerse preguntas y explorar. Carl Sagan, ya lo decía, vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que prácticamente nadie sabe mucho de ciencia y tecnología, como si quisiéramos deshacer el camino de nuestros antepasados. Isaac Newton dijo en una carta de 1676 a Robert Hooke, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, una de las grandes frases de la ciencia. Nosotros, en su lugar, parecemos querer derribar a esos gigantes, como si de repente, ya no nos hiciésemos preguntas. Y sí, depende de todos nosotros que nuestro mundo sea un hogar mejor para todos, pero no lo lograremos si simplemente caemos en ese mensaje de que lo único que podemos hacer es vivir hasta que nos alcance la muerte. Podemos lanzarnos a los brazos del conflicto, las divisiones y el odio, o a la desesperación ni pensar que el cambio climático es imparable o nuestra extinción inevitable. Pero solo será inevitable si nosotros lo decidimos así. Somos una especie joven, primitiva y aún salvaje, y a pesar de todo, también somos adaptables y curiosos por naturaleza. Y sí, poco a poco, nuestra especie intenta convertirse en una civilización espacial. Hemos puesto una estación espacial en órbita. Tenemos pensado llegar a Marte en las próximas décadas, pero ¿para qué? ¿Qué futuro le espera a nuestra especie? La Tierra no será nuestro hogar para siempre. Tenemos un largo y prometedor camino por delante. Somos exploradores y curiosos. Ya hemos descubierto nuestro mundo y ahora depende de todos que nuestra sociedad siga avanzando. Pero, está en nuestras manos hacer que las batallas por un trocito de píxel caigan en el olvido. Si logramos trabajar juntos y dejamos de lado esas rencillas, habremos evolucionado. Hará que seamos una especie diferente, más fuerte, más comprensiva, más inteligente. Un día, si no nos extinguimos antes porque decidimos no subir a hombros de nuestros propios gigantes, colonizaremos otros mundos. Nuestros primeros descendientes, quizás vivan en colonias orbitales, desde las que verán nuestra frágil Tierra. Con el tiempo, sus descendientes colonizarán otros mundos y estrellas. El ser humano será una especie interestelar, quizá una de muchas, y desde la comodidad de sus mundos, quizá levanten la vista al cielo, al igual que lo hicieron nuestros antepasados, pero con una diferencia. No lo harán preguntándose cuáles son sus orígenes. En su lugar, lo harán buscando ese punto azul, que una vez fue su único hogar. Contarán historias de la Tierra, de nuestros conflictos y nuestros logros, de nuestros errores y nuestros aciertos. En definitiva, de nuestra historia, que también será la suya. Quizá en toda la vastedad de la Vía Láctea, nuestros descendientes se encuentren a otras criaturas inteligentes con sus propios orígenes. Y esos humanos del futuro, podrán hablar de nuestros complicados inicios, de cómo estábamos amenazados por la fragilidad de nuestro mundo, y no solo por un posible cataclismo cósmico, sino también por nuestra propia mano. Para otras criaturas, esa canica azul en el cielo, será un planeta más con un valor anecdótico. Pero para nuestros descendientes, será un lugar al que mirar cuando necesiten inspiración. Si nosotros, con nuestras limitaciones, pudimos perseverar contra todo, ¿qué no podrán hacer ellos? Se lo debemos. No solo a ellos, también a los que vendrán después. También a los que llegaron antes que nosotros, a los que ya no están, y también se lo debemos al cosmos, a esas primeras estrellas que iluminaron el universo, y también, como no, a nosotros mismos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta este tipo de relato? Pónmelo en los comentarios, los leo a todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida, dale ya a este botón de aquí. Estos dos botones son otros canales míos, que me gustaría que entrases y hablamos por allí. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.